Bueno, con Croser vamos a ver qué pasa. Quiero probar esto, por supuesto, Waterworld. A ver qué onda. ¿Mueron de una? Las pelotas. ¿Sabéis qué son las pelotas? Pues las pelotas. Te voy a matar. Te voy a matar, voy a morir. ¿No? ¿No muero? ¿No muero? ¿No muero? Oye, arriba no hay nadie. Pues vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué onda. ¿El brazo funciona? Déjame, déjame. Vamos a ver la eficacia del brazo. La virgen. La hostia. Ay, no tengo brazo. Sí. Hostia, adiós. Esa es la putada. Que tú uses el brazo, pero luego te quedas muy vendido. Hay tantos que tú tiras una cegadora y no puedes cegar a todos. Y te quedas muy, muy vendido. Pero si consigues hacerlo una vez bien, todos tus problemas se habrán terminado. Big. Como por ejemplo aquí. Más o menos. Qué bien, vida. O sea, no. O sea, bajo y muero. Casi, casi. Sí, bajo y muero. Sí. No sé por qué quería que por ahí podía ir. Ostras. Esto es como... Cegadoras tengo, por cierto. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. No sé qué estoy haciendo. No sé por qué, ni cómo, ni cuándo. ¿Me dejan en paz? Ostia. Joder. A ver si me ponen en mi sitio favorito, que es dentro. Joder, dentro me gusta mucho. Dentro... Dentro se está mejor. No, no me dejan dentro. Da igual. Run, 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 run. Gasto una, pero bueno, es lo que hay. Tampoco pasa nada. Vale, patada. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Ostia, Dios, voy a morir. No, no muero. ¿Cuántos flechazos harán falta para matar a uno? Yo creo que unos cuantos, eh. Realmente. Pienso que unos cuantos. A ver, amigo. Amigo. ¿Aquí qué hay? Flechas. No quiero flechas. Son muy poquitos, no. No, 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 no. Oye, pues no es tan fácil, eh. Hay que agruparlos a todos. A ver si hago así, por ejemplo. Es que viene uno y te jode. Tienen que ser muchos. Tienen que ser muchos, muchos. Si no... Adiós. ¿Muere? Uy, uy, uy. No he muerto, pero... Tengo que hacerlo otra vez esto que he hecho. Porque no me sirven los puntos. Estos puntos de mierda no me sirven. Tengo que ser más. Más puntuación cuántica. Ese brasito, pues... Ah, ya sé cómo va a ser. Lo que pasa es que no me va a dar tiempo. Pero ya sé cómo va a ser. Creo que no me va a dar tiempo. El brazo no tarda... Tan poquito en... Pues sí. Te voy a matar. Te voy a matar. Y el brazo, ¿por qué no sale? Bueno, no sale el brazo, pues nada. No, no sale el brazo. No sé cuánto tiempo tiene de... Sí, bueno, guardo, pero no he hecho los puntos que quería. Ni de coña. Sí, sí, sí. A ver, ¿dónde me dejas, muchachote? Ahora sí, ¿no? Se nos ven, se nos ven. Os odio, os odio. Este está aquí muy despistado. Te odio también. Os odio a todos. Aquí. No. Mierda. Ya está, ¿no? Sí. Vale, pues eso era. Quería meterme en otro sitio, pero... Pues ya está. Pues ya vi... Era simplemente... Yo lo que quería es tirar una granada, colocarme justo un poquito detrás y lanzar el brazo. Para cuando yo salir, ir directamente hacia la tirolina. Pero bueno, no ha salido. Cuánta gente, miente, cuánta gente. Tiene granadas ahí, pero no las usa. No las puedo usar. En el cinturón. ¡Hostia! Por nada. Por favor, dejadme vivir. Soy bueno. A veces. Te voy a matar. Y nada, esto ya, pues es... Este es el truco. Este es el truco. El truco de Waterworld... Es este. Huir como un cobarde. Y... Y ya está. Como te siguen todos... Todos. Absolutamente todos te siguen. Es muy fácil, entre comillas. Cuando sabes. Por supuesto, cuando sabes. Es... Mediamente sencillo. Hace esto. Vale. ¿Qué? ¿Qué?